Estoy al borde de cadenas, estoy subiendo notas pendientes Si me preguntan por la fama digo homie no lo sé Porque quieren mi directo y no pagan mi caché Pendientes de mi lucha, negratas desenfundan Estos paletos guardan gatos en la hucha Yo sigo componiendo y rastreando con mi lucua Hoy vuelan conmigo mis negratas como nunca Al borde del equilibrio me pusieron el se busca Hoy hacemos fuego cargados de dinamita Sé quien me quiere y quien me odia no se ocultan Dicen que eres famoso y en directo me la... Ya sabemos que en España no hay negocio musical, bro Yo quiero big life, billetes pa' mis socios Hoy jugamos en casa como holidays Mis polvos al aire como en Cavaliers Volando alto yo rapeo como siempre Buscando mi suerte, la ciudad nunca duerme Lo hacemos en el barrio Lo hacemos en el barrio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!